¿Listos para aprender? Sí, ¿está bien el audio si nos escuchan perfectamente? Si no, pueden comentarlo en el chat. Va, perfecto. Ok. Somos un grupo pequeño, entonces siéntanse con la libertad de, si en algún momento requieren aclarar una pregunta o cuestiones así, pues, públiquenla ahí en el chat y voy a estar aquí atendiendo esas preguntas o esos asuntos. Entonces, nada más, recuerden que aquí en Zoom, en la parte de abajo, también tienen una barrita en donde ustedes pueden abrir como que, además del chat, se les despliega como un cuadrito y ahí aparece como unas flechitas, una verde, la flechita verde y la flechita roja. Entonces, en caso de que algo no quede claro, pueden marcar con X y cuando todo esté chido, que todos estén, cuando les pregunte algo y que ya estemos a, como que lo alcanzaron, nada más pongan su palomita verde. ¿Sale? También siéntanse con la libertad de desmutearse para poder preguntar cualquier cosa. La dinámica que hacemos mucho en TVF es que, pues, que sea una interacción virtual, pero que no se pierda mucho como que el contacto físico como en una clase tradicional en frente. Entonces, esa es la gran ventaja versus, pues, tener contenido digital grabado. Entonces, si a lo largo de ahorita la sesión, ustedes tienen alguna pregunta, con toda confianza, desmustéense y háganmelo saber. Y, pues, con gustos estoy aquí para aclarar. Antes también, antes de empezar, me gustaría comenzar con una breve presentación. Esta presentación es un poquito de lo que se ve a lo largo de las cuatro semanas en el curso de Cinta Roja. Y hoy lo que vamos a hacer va a ser, hasta donde nos dé el tiempo, una aplicación de web en pocos pasos, enfocada a desarrollar como una plataforma de video. Entonces, está bastante cool, está práctico. Entonces, me gustaría también empezar con la pregunta de ¿cuántos de ustedes ya conocen la arquitectura cliente-servidor? ¿O han programado en algún lenguaje de igual de cliente-servidor? Si gustan comentarlo en el chat o desmutearse, chicos. Tenemos a Andrés, a Brian, Carlos, Villatoro, Maxi Gómez y Nery. Ok, dice Andrés Fuentes, muy poco algo en PHP. Brian, disculpa, ¿cuál fue la pregunta? Ah, Brian, que si ya has programado alguna aplicación o has manejado algún lenguaje en arquitectura cliente-servidor. Máximo Gómez comenta que actualmente está usando Mem. Es un stack. Ok. Y Carlos Villatoro también menciona que ha trabajado con PHP. Ok. Creo que nos falta por participar nada más Nery. Nery y Andrés. Bien, pues nosotros en DBEF, nuestro stack principal va más enfocado a toda la parte de JavaScript. También toda la carrera de full stack como tal se enfoca a que salgas muy bien preparado en esta parte de tecnología con JavaScript. A lo largo de los tres programas vamos cubriendo desde lo básico, como HTML, CSS y JavaScript. Pero ya a partir de cinta roja empezamos a ver como tecnologías como es React y en la parte del servidor trabajamos con Node y le montamos un framework que es más como express para empezar a hacer toda la parte de arquitectura. Y pues también se toca cómo se vincula la parte del frontend con el backend. Y digamos que el programa de cinta negra está un poquito más enfocado a pulir muchos detalles técnicos como autenticación de usuarios, testing, pruebas unitarias en esa parte de testing. Pero desde cinta roja, que es lo que vamos a hacer hoy, hoy lo que vamos a enfocarnos en esta clase de prueba, va a ser en desarrollar un poquito del front con React. También veo como que todos, la grama, hay muchos que, bueno, la gran mayoría han trabajado con PHP, entonces no están tan familiarizados con React. Bueno, pues hoy van a conocer React en unos cuantos pasos. Bien, pues, la arquitectura cliente, esta presentación es breve, entonces no quiero aburrirla y que no piensen que todo va a ser teórico. Cinco minutitos de teoría. Arquitectura cliente-servidor, nosotros ahorita no vamos a, en esta aplicación que vamos a hacer, no vamos a tener como tal un servidor. Vamos a consumir una API que ya está programada, digamos, por un tercero. En este caso, nosotros no estamos programando el servidor, lo estaríamos consumiendo desde esta API. En esta clase de prueba nos vamos a enfocar mucho en hacer la parte del cliente. El cliente como tal, pues, es una entidad que, pues, pide los recursos al servidor. Entonces, nosotros como desarrolladores web, pues, lo que nos vamos a encargar ahorita en esta parte es generar toda la interfaz gráfica para que el usuario común, corriente que no sabe nada, nada más entra a la página y disfrute del contenido. Existen diferentes tipos de servidores. A lo largo de la carrera de Dever, nosotros vamos interactuando con algunas, no vemos exactamente todos, pero sales perfectamente con todas las bases necesarias para que puedas entender qué otros tipos de servidores y que puedas ir involucrando a tu aplicación conforme esta vaya creciendo. La base de todo que vamos a estar trabajando, pues, funciona a través de Internet. Entonces, a lo largo de tanto cinta roja como cinta negra, que son los programas intermedio avanzado que tenemos, lo enfocamos mucho a que sea todo con servicios cloud. Esto permite, pues, número uno, que ustedes ya estén a la vanguardia con las tecnologías que están levantando la industria y también puedan tener una vinculación práctica y accesible al finalizar los cursos con nosotros para que si ustedes desean ya trabajar o buscar alguna oportunidad laboral, los podamos vincular. Lo que vamos a estar trabajando también en esta breve sesión va a ser mucho con la parte de JSON. Para los que han trabajado un poquito ya, como Maxi, que me comentó que con el stack mem, pues, ya conocen un poquito más de la parte de JSON. Para los que han trabajado con nada más la parte front y PHP sin haber hecho consultas o algo más hacia un backend, lo que vamos a estar trabajando ahorita va a ser una estructura que es JSON. Y este JSON, digamos, es la forma en como el servidor le manda los datos al front para que la aplicación la pueda renderizar basada en la información que le está mandando el backend. Entonces, confíen en mí. Todo va a salir bien y, pues, es muy sencillo. Así como se ve este JSON, es una estructura donde abre y cierra una llave y adentro vienen datos. Estos datos vienen en llave-valor, así entre comillas. Entonces, esto es como que un JSON muy sencillo. Y es lo que vamos a estar consumiendo a lo largo de esta sesión con esta API. Carlos Villatoro comenta que también ha trabajado con la API de Rick and Morty y utilizando Fetch en Manila JavaScript. Efectivamente, también van en las leones que ya pueden hacer peticiones al backend con Fetch. Y a lo largo de esta breve sesión, no vamos a utilizar Fetch, vamos a utilizar Axios, que es muy similar a Fetch, pero lo vamos a enfocar más a la parte de React, que es lo que van a conocer a lo largo de esta hora. Esta slide la ponemos aquí un poquito ya para cerrar. Ilustrativa, básicamente, pues, ustedes conocerán y para los que no tienen tan claro, pues, así es básicamente como toda la web está constituida. Siempre existe un backend y siempre existe un frontend. Es todas aquellas interfaces que están consumiendo la información que le están viendo el backend. Y, pues, un usuario tradicional, como esta persona que está aquí, cerca en esta islita, pues, nada más está viendo la parte bonita, que en este caso sería el frontend, en este caso la tipo sirena bonita. Y, pues, el backend es toda la cosa fea que no se ve. Es la lógica, las reglas de negocio, la parte dura de aplicaciones web. Pero no por eso quiere decir que siempre es lo más feo. Depende las cuestiones y los gustos que cada uno de ustedes tenga. Entonces, a lo largo de esta sesión vamos a enfocarnos un poquito más al front, pero tanto en el curso de cinta roja como en el curso de cinta negra se cubren perfectamente ambos ejes. Entonces, siéntense con la libertad. Si que tiene alguna pregunta, cuestión técnica de estas partes, igual me la pueden hacer. Y ahorita lo que vamos a consumir, pues, como les comenté, es esta API. Y básicamente lo que es una API es una, en términos técnicos, una aplicación, una interfaz de programación. Entonces, digamos que no tiene como que una interfaz muy gráfica tan amigable. si lo quisiéramos ver así como en un sistema tan friendly. Pero eso depende de la API. La API que vamos a estar consumiendo ahorita va a ser una API de películas que es bastante grande, es bastante bien documentada, está muy bien documentada. Y para facilitar la práctica de hoy, ya generé como una carpetita y unos links donde ahorita ustedes nada más van a descargarlos para que no tengan que hacer el registro y todo este proceso. Y básicamente, al final, como que la sesión, el resultado no va a ser como que esta interfaz, va a ser una interfaz gráfica que está consumiendo una estructura JSON que más o menos se ve así. Entonces, pues, a trabajar. Las herramientas que, como tal, requerimos ahorita en esta sesión, pues, es que ustedes tengan instalado un editor de texto, un editor de código. Asumo que para ver que estén interesados en esta parte de cinta roja, pues, ya todos tenemos un editor de texto de código. Yo voy a estar trabajando con Atom, digo, con Visual Studio Code, obviamente Internet, y vamos a estar trabajando también con OJS, que lo tengan instalado, y el manejador de paquetes de NPM. Son las herramientas básicas que vamos a estar utilizando. Si alguno de ustedes no tiene alguno de estos, por favor, comentenmelo en el chat para que no se vaya a retrasar o alguna cuestión de esas. Nada más le pongo los links y mientras nosotros vamos avanzando, él puede ir descargando. Ok. Entonces, adicional a eso, ahorita les voy a pasar, entonces, la carpetita. Hice el enlace en un WeTransfer, y este WeTransfer es un link donde ustedes nada más se meten y descargan. La carpeta viene en formato zip, y esta carpetita ahorita la vamos a ocupar, mientras se los pongo en el chat para que vayan descargando los archivos. Hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. Ok. Bueno, pues les voy poniendo, entonces, el link. Andrés Fuentes menciona, no tiene Node.js. Ok. También te lo pongo ahorita, Ropi. Node.js es básicamente la forma en como corremos JavaScript del lado del servidor. Ahorita vamos a hacer una simulación, entonces también la vamos a recuperar. Ya les pasé el link por el chat. Y no sé si ya pudieron acceder. Y así es el, básicamente como que la, para acceder a descargar Node, nada más se le quieren entrar a, a esa página. Y descargan la versión que es la 12.18, para nada más la persona que le hace falta. Y con eso está listo. Chilo para empezar. Para todo lo demás, me pueden confirmar que tienen todo lo necesario. y si ya pudieron acceder al link. Pongan ahí en el chat, por favor. Un sí, o no, una palomita, lo que ustedes necesiten. Y no tengan penillo. Super. Super. parece que se había desconectado Carlos Villatoro ya se unió otra vez Maxi, Andrés, Nery ¿todo bien? ok si pueden ver mi pantalla ya estoy compartiendo mi escritorio ¿me pueden confirmar que si lo están viendo? ¿tu escritorio? si, el escritorio no, se ve Google Chrome ok, a ver listo, parece que ya es que me apareció abajito stop sharing pero ya ahora sí, listo ok bien entonces el primer paso será abrir su consola para los que tienen Windows lo pueden hacer desde el CMD para los que tienen Mac igual nada más abren una nueva terminal y vamos a tipear un comando muy sencillo este comando es el que nos va a permitir como crear una base para lo que es la parte del proyecto de que vamos a hacer haciendo con React entonces es un comando muy sencillo y que también inclusive lo podrían googlear en caso de que se llegaran a trabajar el comando es empezamos con npx espacio y vamos a poner la palabra que es create react react app seguido de esto vamos a hacer otro espacio y este otro espacio pues va a ser el nombre como tal de nuestra carpeta del proyecto para efectos prácticos de este proyecto pues le pueden poner como curso prueba o cinta prueba o prácticamente el nombre que ustedes quieran la única restricción es que no lo escriban con mayúsculas y que no lo separen como con espacios entonces si va a ser como dos palabras curso guión prueba así estaría bien si le dan como que un espacio marcaría error entonces este con npx espacio create guión react guión app espacio y el nombre de la carpeta que es así como se va a llamar su archivo y una vez que ya tenga eso nada más le dan enter y en unos breves segundos que toma aproximadamente unos 40 40 segundos o minuto se estará terminando de descargar todos los archivos necesarios para poder generar una aplicación con react este comando como les comento mucho de los frameworks como es buggs angular y pues claramente react tienen este comando como para generar bueno cambia obviamente la forma de los comandos entre vio y angular pero los tres tienen algo similar y la forma que opera esto es para que ustedes tengan como una base práctica para ya poder sobre esta carpetita empezar a trabajar un proyecto en react y ya con con esta base ustedes pueden generar aplicaciones tan complejas como ustedes se lo propongo entonces en esta clase con esto nos va a ayudar a acelerar todo el proceso para que sobre esta como carpeta base podamos añadirle lo que necesitamos para consumir la API y para terminar lo más pronto posible esta aplicación de películas me pueden confirmar si todos en su compu ya les pudo cargar este comandito si están teniendo algún detalle Andrés ¿cómo lo haces en Windows? abres tu CMD o tu terminal y clickeas en el chat igual npx espacio create react app y seguido el nombre de la carpeta de tu proyecto gracias por el aporte Carlos Villatoro es la tecla inicio la tecla Windows que es la de cuadritos como la de la ventanita más la tecla R y luego ya tipe CMD y ya te abre al finalizar la instalación a ustedes les debe de aparecer esta leyendita abajo que dice Happy Hacking y Happy Hacking es como listo ya está lista tu carpeta depende tarda un poquito más en otras computadoras depende a veces tanto de tu conexión a internet como que tan rápida esté tu compu cuando ya tengan todo listo que les aparezca Happy Hacking me indican para poder avanzar y que no retrasemos tanto ok Maxi Gómez comentar ya está listo Carlos todavía no el único que creo que no para Neri si nos escuchas bien todo por allá creo que todavía no has comentado Andrés listo ya está instalando perfecto ok entonces al finalizar ya pueden cerrar su consola la terminal desde donde ya han ejecutado el comando sin problema y les habrá creado pues la carpeta como como la llamar en este caso aquí está mi carpeta se llama curso de prueba como se van a tener muchas carpetas por ahí en el sector con varios proyectitos ya cuando ustedes se vuelvan unos cracks van a tener un buen de proyectos y si todavía y de seguro ya los deben de tener unas cuantas carpetitas entonces ya me entenderán una vez que ya tengan la carpetita así creada lo que van a hacer es jalarlo a su editor de texto en este caso yo lo voy a abrir con Visual Studio entonces le doy clic derecho y pues me va a desplegar ya dentro de mi editor de texto las carpetas que incluye esa carpeta también la voy a abrir así para que vean qué es lo que incluye la carpeta básicamente incluye ya otra carpeta dentro que es NodeModules incluye una carpeta public incluye una carpeta src y estos cuatro archivos adicionales entonces tal cual la abren en su editor de texto pues deben tener acceso a todo lo demás Node, public, src, gitignore, package, json, readme y en mi caso tengo un manejador de paquetes jar también me aparece el jar no ya les apareció la leyenda de happy hacking arrancarnos ya casi termina la extracción ok Andrés Fuentes todavía no ok esperamos mientras se termina por descargar quieren que comentamos algo siéntense con la libertad de de desfotearse y y podemos atender alguna que otra inquietud técnica que tengan si tienen igual dudas del curso es el momento para poder irlas aclarando ok esto de de la carpeta pues mientras también les voy a explicar esta parte de node modules lo que hace es instalarte una serie de paquetes que cuando ejecutamos el comando de react app este pues te descarga todas estas partes técnicas y son pequeños modulitos que se van a estar ocupando la de toda la la carpeta public vamos a encontrar muchos de los archivos que son relacionados ya la app de lo que va a haber como que el ejecutable del usuario y la carpeta src principalmente son todos los archivos que vamos a estar editando transformando y modificando Carlos Villentoro escribió que estaba decidido a principio de este año pero por todo el momento tuvo que cancelar porque cargaron trabajo remoto super pues créeme la experiencia en remoto no está tan mal está bastante cool y de hecho convives con muchas personas que son de diferentes países entonces vale mucho la pena que te vuelvas a instruir y que termines ahora sí el curso en el que te late porque sí está muy chida la experiencia yo también estuve como alumno en otro curso nosotros también como gente podemos estar participando en otros cursos entonces yo no era muy bueno en UX UI entonces también me metí un poquito a eso y fue una experiencia muy chingona porque compartes como que voz y video con otras personas que en un curso presencial no hubieras podido ver o sea como personas de Panamá Colombia y eso entonces está muy variado y eso enriquece mucho el curso Maxi Gómez comentan el curso existe la posibilidad de que recomiendan libros para tener además el curso y buscar por cuenta propia sí sí Maxi es mucho de lo que hacemos en el curso no es nada más llegar y copiar código o nada más llegar y que copien ustedes nuestro código sino lo que nos enfocamos es en desarrollar como tal a las personas entonces buscamos generar un perfil de autodidacta entonces también tú sabes como que con esa buena sensación de que no solamente estuviste copiando código sino que también entendiste los procesos necesarios para que tú busques por tu cuenta entonces sí es completamente infetible eso no solamente los libros sino existen n cantidad de otros recursos digitales donde puedes encontrar información dice Carlos la experiencia en remoto es genial pero mi trabajo se me cargaron pero espero pronto regresar y pues me llama la atención sí 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 en verdad puede que suene 7 a 10 de la noche no sé de qué país eres o si eres de aquí de México pero que puedes andar pesado pero a lo largo de las sesiones vamos dando breaks descansos y como vas compartiendo pues el video y el bus con muchos otros integrantes te vuelve una experiencia muy amena que no la sientes pesada se te pasa muy rápido entonces yo yo nada más te sugiero recomiendo que hay buena organización y si la si la libras entonces ya desapareció Happy Hacking ya pudieron abrir su carpetita para seguir con ahora sí es lo que venimos a cubrir un ratito dice Carlos soy de Guatemala órale no sé si allá estamos como alguna diferencia de horario creo que yo no entonces más o menos no te tendrías que desvelar ah ok una diferencia de una hora ah pues una hora es casi nada le sigue cargando el comando o ya pudieron ya pudieron abrir en su editor de texto es la única que deja del comandito de React como instalas muchos paquetitos así de chingadas a veces puede alentarse entonces depende pero pues de hecho un par de proyectos de aquí de esta base ya puedes tener una aplicación bastante robusta con conjunto tus conocimientos y las habilidades que aprendes en el curso por fuera necesitas de arranque al menos entender todo lo que acabas de hacer nada más este simple comando listo carlos ya lo tienes perfecto Maxi ya lo tienes Andrés ¿cómo vas? Nery Nery dice listo perfecto nada más nos queda Andrés y Maxi ¿a qué te refieres con nada Andrés que no corrió lo hace lo hace muy bien ah ok perfecto bien pues mientras vamos a explicar ahora un poquito más detallado esta parte de la carpeta source que es la que vamos a estar modificando y les voy a explicar un poquito también de esto de que el package json para los que no estamos muy familiarizados con con javascript básicamente cualquier proyecto de javascript genera esta cosa que es bueno pero también trabajamos con un manejador de paquetes se genera esta cosa que se le conoce como el package json y el package json es como un archivo que engloba en general todos los modos que están utilizando en este proyecto entonces si ustedes abren eso igual en su editor de texto van a ver todas estas cosas que ya vienen como que instaladas en las dependencias como tal son los paquetes que se acaban de instalar en los scripts son unos comandos que ya están como predefinidos para que ustedes puedan ejecutar de forma rápida lo que ya se está generando y esta parte es un config es básicamente como una serie de reglas esto se detalla un poquito más en el curso con peras y manzanas pero ahorita para que lo entiendan básicamente es como una serie de configuraciones para que podamos como estandarizar la forma como se se escribe el código dentro de los archivos en browser list digamos básicamente como descripción de configuración del proyecto cuando está en producción y cuando está en desarrollo por default esto es lo que pone la base del proyecto que es create real app entonces todos estos campos de aquí ustedes también los pueden personalizar y incluso pueden seguir instalando más dependencias que serían como otros pequeños módulos o paquetes que podemos añadir y hacer más robusto nuestra aplicación ¿de qué depende eso? pues depende claramente de cuando necesitamos instalar nuestro paquete entonces para el ejercicio que vamos a estar haciendo no vamos a requerir instalar más que solamente dos paquetitos más que ahorita los ejecutamos también React genera este punto git ignore y lo que hace es este punto git ignore para los que han trabajado con git pues es git es un manejador de control de versiones entonces lo que le permite hacer eso es básicamente ir como guardando en logs o en serie de pasos virtualmente y eso está muy chido el avance de tu proyecto entonces puedes estar revisando en el pasado y avanzando en el futuro son cosas que se conocen como ramas esa parte de git también se cubre en el curso vemos las bases en el curso de Cinta Roja y se cubre perfectamente en cosas más avanzadas en negro porque también se les ustedes trabajan como colaborativamente con otras personas entonces como trabajan con git pues pueden estar haciendo trabajo remoto sobre el mismo código y eso está eso es una experiencia súper cool entonces prácticamente eso es algo que se está copando en cualquier industria y en cualquier empresa Andrés ok listo ya que tienes el 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 archivo descargado y todo te dijo happy hacky entonces abre tu editor de texto y abre y arrastra la carpeta o abre la carpeta desde aquí desde el editor de texto y ya te debe aparecer algo así como en mi pantalla en la carpeta src nosotros vamos a encontrar ahorita que react nos instaló bueno ya venía como con todos estos archivos este lo de todos estos archivos los más importantes son dos y arrancar dando un poquito primero lo que viene en el index el index .js es digamos el archivo que que es como el que va a ejecutar todo todo react o sea si no existiera este index aquí pues digamos no lo podría compilar y no lo podremos ver por pantalla entonces este index está ligado a jalarnos para los que ya han hecho maquetación en HTML CSS javascript pues en javascript vanilla lo que generas es cualquier etiqueta la puedes llamar con document .getElementById o por class o por otras formas pero la más tradicional es por el ID entonces aquí estamos haciendo exactamente lo mismo estamos trayendo el ID que tenga root de donde estamos jalando este ID lo estamos jalando de nuestra carpeta public estamos haciendo énfasis si ustedes abren su carpetita public van a encontrar el index HTML y sobre ese index HTML van a encontrar que en ese documento efectivamente hay un div y que tiene un ID que es root entonces hagan de cuenta que la magia de React es como que hay un archivo HTML base y sobre ese se monta la aplicación de React y sobre ya React a su vez se genera como algo que se le conoce como el virtual DOM y el virtual DOM es en vez de trabajar como con el virtual DOM real directamente como se hace como en Vanilla JavaScript React genera uno virtual y en ese virtual ustedes pueden trabajar y que se ejecute todo y hace como un efecto de que la página no se refresque no tenga que cargar solo recargas lo necesario y eso es lo que hace que optimices muchísimos recursos y pues es por eso que la empresa que liberó esta tecnología pues adivinen quién es mismísimo Facebook y Mar Zucaritas entonces este ellos pues tenían empezaron a experimentar ese tipo de problemas de muchos refrescados y cargados de páginas cuando pues prácticamente ya tenían una súper base de usuarios entonces imagínense cuántos esos recursos y queries se ahorraron ya con utilizar este tipo de tecnología que nada más renderiza lo que necesita renderizar en el momento que los renderiza entonces todo esto que les estoy comentando tiene yo me puedo pasar ahora si ahora hablando de la teoría de la realidad y se ve muy a profundidad en el tema del curso entonces este para empezar ahora que ustedes vean qué más podemos hacer ahora si vamos a empezar a meterle un poquito de código entonces el index es ese que jala el dip del documento HTML luego de este el otro archivo principal que viene en esta carpeta de SRC es este de app y esta parte de app es digamos donde ahora si engloba como que toda la lógica del app de test aquí ustedes pueden estar fragmentando en React por módulos pequeñitos varias cosas entonces es básicamente si necesito un módulo que haga cierta cosa lo genero y luego de ahí lo puedo ocupar en otra parte de mi código y puedo volver el código reutilizable entonces digamos como que este archivo app aquí le ponen app pero realmente ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran y dentro de ese de este archivo es como se acostumbra como que la lógica principal la lógica más fuerte de la aplicación y ahí se importan los demás módulos que ya se han fragmentado en la aplicación para que lo tengan así como que modularizado y fácil de entender y fácil de detectar entonces y más choro vamos a vamos a ver qué es lo que tenemos ahorita en la aplicación de RBA que nos instalamos en esta base de proyectos entonces si ustedes vienen a ahora sí pueden este comando lo pueden hacer PSB si tienen Windows desde CMD pero tienen que estar posicionados en la carpeta y si no lo tienen entonces más bien si tienen el Visual Studio Code el Visual Studio Code tiene una terminal integrada entonces abren su terminal en este caso yo es lo que voy a hacer y dependiendo del manejador de paquetes que ustedes tengan si tienen NPM el comando a ejecutar sería NPM runstart así no sé si lo alcanzan a ver ahí lo hizo un poquito más grande NPM runstart y si ya tienen instalado YARN pues pues nada más le ponen YARN YARN start este es el comando que yo voy a ejecutar porque ya tengo como manejador de paquetes YARN entonces cuando ejecutan este comando se les va a aparecer algo así tarda un poquito en cargar otra vez depende un poquito de que tan rápida sea su computadora en mi caso a veces el primer renderizado nada más tarda como esos 40 segundos que se ha hecho ahorita ya después es más rápido entonces si se fijan pues ya nada más con ejecutar ese comando ahora ya nos abre algo en el navegador y aquí arribita les está apareciendo como esto del localhost y el dos puntitos y un número en este caso es el 3000 entonces básicamente todo lo que nos instalamos a su vez incluye un servidor local o sea como en PHP necesitas este el SHAM me parece para poder correr como en servidor local archivos de PHP y poder hacer pruebas en el caso de React igual requiere algo así en este caso toda esa configuración se hace con Webpack y también digamos una especialización completamente que vale la pena que ustedes también se avienten si les gusta mucho esta parte de programación y pues ya con eso es como que toda la magia que viene detrás de este comando también viene incluido un servidor y es lo que nos va a permitir estar haciendo varios cambios y que en tiempo real lo podamos ver como que ese cambio ya se efectuó con npm el comando a ejecutar sería npm run start ya se los puse creo que nada se lo mandé a Andrés lo pongo en todo el chat npm run start ok entonces una vez que les abre esto pues prácticamente ya tienen una aplicación web suena como que difícil de creer pero en sí ya todo lo que es este proyecto ya es una aplicación web entonces para efectos de esta clase y que nos vamos a consumir este esta API de películas se las voy a poner aquí como que el de movie la API se llama demoviedb.org en este caso yo ya tengo loggeado te pide loggearte y crearte una cuenta y todo eso para efectos de que ustedes no tengan que hacer eso en el link de WeTransfer y los archivos que se descargaron ya viene el API ya viene la base en un archivito de texto entonces ustedes ahorita no pierdan tiempo en registrarse aquí ya más adelante si lo quieren hacer bajo que quieran practicar y todo eso ya lo van a poder hacer entonces ahorita yo nada más la estoy presentando para que sepan que esta es la API y de aquí vamos a estar sacando los datos y las consultas pero en el archivito de WeTransfer ahí vienen los links entonces una vez dicho eso si ustedes se van al archivo le dice app.js y le quitan esto y le ponen hola mundo en ahí en la etiqueta o hola mundo react para que seamos claros y guardamos los cambios inmediatamente en el navegador ustedes también ya podrían ver con que ese cambio ha reflejado entonces es otra vez la magia de entender con que el servidor local ok entonces lo primero que vamos a hacer va a ser todo lo que vamos a estar maquetando lo vamos a hacer un poquito con a patita a CSS también entonces este en la carpetita que les mandé con WinTransfer lo único que tienen que hacer es descomprimirla y les van a venir dos carpetas una que me parece que es con View bueno es Views y luego dentro de Views vienen otras dos carpetas entonces literal esa de Views nada más la pegan aquí dentro de SRC o sea literal aquí tendrá que ir Views y dentro de Views me parece y ahí es donde viene la otra que es deja verifico para que toda la tengamos Home View y Movie View entonces es la que tendría que ir aquí Home View y luego Movie View bien pues en una aplicación normal si ustedes se meten en cualquier aplicación web Airbnb Airbnb este inclusive la misma página de Rick and Morty donde viene toda la parte de la API este al final son páginas que están completas compuestas por vistas entonces cada vez que uno se voy a poner como que es ejemplo cada vez por ejemplo en Airbnb si si la abrimos y y nos vamos a a ver una parte de eso hace el efecto de que estamos en otra página entonces digamos que cada cada vez que nos movemos de como que de pestaña es una vista entonces estamos renderizando una vista ahorita lo que vamos a hacer es que tengamos como la vista Home y vamos a hacer si nos da el tiempo vamos a llegar a que tengamos una vista de cada película en su consulta en caso que nos doy el tiempo nada más nos quedaríamos con el Home y ya a ustedes les quedaría el reto de que pudieran hacer como la vista de la película ¿sale? entonces es por eso que les incluí esta Home View y Movie View y adentro de cada una les incluye también su hoja de estilos y sus CSS aquí en App ahora sí vamos a empezar a borrar unas cuantas cositas ustedes pues les digo ya con esto podemos empezar a trabajar sobre este archivo base y también cuando estén fuera de esta clase y quieren seguir aprendiendo por su cuenta pues la verdad es que siempre experimenten como qué hace cada archivito y cosas así entonces voy a empezar a eliminar algunas cosas que no vamos a ocupar de entrada ya no voy a ocupar la imagen entonces voy a quitar esta imagen ah bueno también para que tengan un intro de qué carajos estamos haciendo aquí en React esta sintaxis que se ve aquí al principio se ve para alguien que nunca ha programado en JavaScript y menos en React esta sintaxis se le conoce como JSX y JSX es una forma en donde puedes parece mucho como que HTML pero tiene sus diferencias y está más orientada como un lenguaje de programación entonces sobre JSX nosotros podemos estar combinando como la parte de etiquetas con la parte de JavaScript y lo hace súper cool porque puedes estar como que teniendo toda la maquetación y estar haciendo cosas dinámicas es parecido como en la parte de PHP cada vez que abres el signo de Pcito de PHP y dentro de eso metes las cosas del código de PHP para que sea dinámico en el caso de React lo estamos haciendo con JSX que si lo quieren ver como que asociado es un poquito parecido pero tiene también muchas diferencias al inicio se ve un poquito duro y es tranquilos pero a lo largo del curso de Cinta Roja van a ver que es muy sencillo de operar a mí me gusta mucho escribir código de React entonces lo que ahorita voy a eliminar es esta etiqueta de imagen y pues nada más vamos a poner como la parte de por ejemplo un H2 si se fijan puedo escribir etiquetas como HTML y tal cual como harías con una etiqueta abre y cierra entonces adentro de eso puedes poner el texto que tú quieras entonces este eso lo prueban y literal ya se los está pintando en el navegador toda esta cosita de JSX les repito todo lo vemos muy bien en este en Cinta Roja entonces ahorita nada más le voy a poner como título a la aplicación de Flix y en donde dice la etiqueta P ahorita le voy a poner como aplicación Powered by Dev aquí haciendo comerciales entonces digamos ahorita es lo único que tenemos y el link que tengo abajo también se lo voy a quitar el de aprender a react de tal forma que lo que tengo hasta ahorita se ve así ya nada más tengo un dip que tiene la clase app tengo mi header que tiene la clase app header y dentro de eso tengo mi h2 y mi etiqueta P ya ustedes lo pueden ir personalizando y se ve de esta forma y ahora ustedes me preguntarán bueno pues chido ahora vamos a hacer algo con CSS aquí dentro de react ustedes pueden estar combinando pueden utilizar CSS solito o pueden utilizar Sass o pueden utilizar styles o pueden utilizar les o si se quieren ver más Francis y han escuchado o viste alguno que otro video también pudieran utilizar style components o inclusive si se quieren ver más pros se pueden inclusive meter adentro de react un framework de diseño como es material ui o como es bootstrap entonces todas esas tecnologías son compatibles con react y también a lo largo del curso de cinta roja se va viendo cómo se puedan hacer esas integraciones para que ustedes puedan desarrollar más rápido una aplicación web con un framework sobre react para efectos de esto vamos a ver unas cuantas cositas de cómo se puede eso manipular con CSS así puro entonces si se fijan aquí hay una línea que dice import y que dice punto o sea importame el archivo de app.css y es así como que la línea que le dice que te traigas este módulo entonces si se fijan aquí en la carpeta de CRC aquí tienen este este archivo que es el de app.css entonces esto es todo el 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 css que ustedes pueden modificar bueno más bien este archivo ustedes pueden estarse creando sus archivos de css y mandarlos a llamar entonces está bastante cool eso hace que al inicio no 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 nada más utilizar html sss y vanilla javascript a ya migrar un framework como este entonces para efectos de esto pues voy a borrar en este archivo de app.css la parte de link y la de keyframes que es lo que estábamos ocupando la parte de arroba media también la vamos a ocupar la clase de app logo tampoco la vamos a ocupar y nada más me voy a quedar con la clase de app y la clase de app que le dan guardar y pues si no vamos al navegador absolutamente ha pasado nada porque sigue con los mismos estilos entonces otra vez me voy a ir a app.css y ahora si a cada una de las clasecitas voy a empezar a modificar este ahora ahora si un poquito de los estilos entonces por ejemplo si a app header le quitan todos los estilos ahora si se ve como plan ya no tengo el fondo ya no tengo los colores ya no tengo las cositas entonces literal en tiempo real ustedes cambien algo en el archivo de css eso se ve reflejado en react entonces vamos a ver un poquito como lo tenemos maquetado tenemos aquí si se fijan las estructuras rápidas que ustedes van a encontrar en react es ya un paradigma orientado a funciones para los que todavía no tengan como que muy dominados toda la parte de javascript no se preocupen les digo en cinta roja se ve muy bien desde la parte de que vamos de cómo hacer módulos de cómo hacer funciones y de cómo estas funciones se cortan y cómo hacer estos renderizados para efectos de esto lo que nosotros estamos haciendo en esta función principal que es SAP estamos haciendo un retorno de toda esta información en este caso lo que está retornando esta parte es básicamente un DIP que tiene esta clase un header una etiqueta header que tiene esta clase y dentro de esta header tenemos esto que sería el H2 y tenemos la etiqueta P entonces es similar a HTML pero esta se llama sintaxis de JSX y lo que estamos haciendo es retornar todo eso que aparece HTML es puro y es lo que estamos renderizando acá es por eso que inmediatamente yo también puedo modificar algo en App CSS se puede ver directamente en lo que es la aplicación ok entonces pues vamos a ver que otras cositas podemos hacer al app si yo le pongo un fondo por ejemplo un background aquí un background y le pongo el color FFF que es negro bueno bueno si me escuchan creo que se toro creo que se toro yo te escucho bien Dani ok perfecto si efectivamente el background color es negro no sé por qué estaba escribiendo va bien entonces este si le ponemos ya el background se pone en color negro y le podemos poner color ahorita le voy a poner nada más ahora sí el color FFF para ponerlo blanco y ahí sigue estando perfectamente nuestra nuestra barrita de migración si en el CSS antes de todo esto de app hasta arriba voy a poner como estilos generales para los que no domina mucho CSS eso también eso se cubre muy bien en el curso de cinta blanca en cinta roja no vemos tanto esta parte de los estilos pero te damos muy buenas voces para que tú puedas buscar por tu cuenta y puedas equiparte con todas estas herramientas un estilo fundamental que se requiere en toda la aplicación de web es que con que restablezca ciertos valores entonces digamos voy a poner aquí un body que reseté es el margin a cero y el padding a igual a cero es lo único que voy a hacer ahora voy a añadir este otro que es como el asterisco y este asterisco es que le estoy diciendo a todos los elementos de todo lo que va a venir en esta aplicación le voy a dar box sizing y esta propiedad le voy a dar como valor border box lo que hace esta propiedad es para que los elementos no pierdan más allá de los tamaños definidos que cada uno de nosotros le damos y pues también vamos a estar ocupando un poquito de flexbox que son las propiedades que nos ayudan como alinear entonces esto se lo voy a añadir a la clase app voy a poner display flex y esto se lo vamos a añadir al upheader que es el que queremos que haga chido la salinación entonces el upheader ya le he puesto el display flex y ya nada más nos puede acomodar que este está aquí y está acá como para la típica aplicación le voy a poner un justify young content y le voy a poner space between space around para que tengamos como el espaciado de los last y ya básicamente ya tengo como mi primera barra de navegación con react y se ve bastante sencilla pero pues es lo que vamos a requerir le voy a poner una alineación para que ahora esté en formato vertical entonces align items center y ya me alinea como que esta cosita entonces ahí tengo a dflix powered by dbf y aquí abajo voy a empezar a hacer ahora la consulta a la app y todo eso entonces si se fijan con unas cuantas líneas de css ya se ve como que chida una aplicación real ahora aquí abajito en lo que es después de este de este dip que cierra de aquí del class app ahí vamos a añadir otro dip este dip le voy a poner una clase que se llame container movies para añadir eso por alguna extraña razón mi editor de texto no está completando las shortcuts y le vamos a poner como class name tip movies nada más ahorita digo movies container es lo más común que se utiliza como maquetado css como hacer un contenedor y dentro de ese contenedor le metes las cosas entonces vamos a hacer como que eso movies container y cuando hago este guardado ahora si vean que también les va a marcar un errorcito aquí abajo si están corriendo el proyecto el tipo real les va a marcar como que este errorcito esto es porque la sintaxis de jsx este digamos que en los return propiamente que haces para el renderizado nada más puedes estar como regresando una etiqueta una vez entonces aquí vamos a aplicar un truquito este espero no se pierda voy a de todo esto lo voy a seleccionar le voy a dar control x para como cortar temporalmente y voy a poner esta etiqueta que se llama react punto fragment 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 y pues tiene que añadir su cierre de esta etiqueta que es react igual punto fragment con ese truco básicamente ahora sí este ya no nos tendría que marcar este error nada más le dan formato a su código para que se vea chido esto truquito que hicimos del react punto fragment lo que hace es como como en la sintaxis de jsx nada más acepta como valor que regreses una etiqueta pues realmente lo que estamos haciendo aquí es con el react fragment es como nada más regresar una etiqueta entonces como nada más regresas una etiqueta ya no te marca el error y como y antes nos marcaba el error porque estábamos haciendo como dos renderizados regresaba la etiqueta dip y luego regresaba esta otra etiqueta entonces así es como el truquito para que ustedes puedan como que agrupar varios dips dentro de ese renderizado que quieren mostrar en ese momento y ya con eso este ustedes pueden meter tiene cantidad de dips pero al final solamente están regresando una etiqueta que es react fragment y eso va a estar bastante cool y así es como se va viendo mucho la aplicación en los diferentes componentes a lo largo del curso de cinta roja se ve como que esos pequeños nudos que se van generando en el caso de una aplicación aunque estén donde lo crean por ejemplo Airbnb está hecho con react ustedes se meten literal a la página Airbnb pues van a encontrar que se ve muy bonita y todo pero detrás de Airbnb hay react y pues cada cosita de estas de la página de Airbnb pues se le conoce como componentes y un conjunto de componentes lo que hace es generarte la vista entonces digamos que esta vista home está a su vez hecha hecha por varios componentes el componente búsqueda el componente imágenes el componente este este otro componente que recopila como las cosas de Airbnb este otro componente que ya es como el componente de recursos y el componente FURR entonces todos esos componentes si los viéramos así en código lo tienen como que en diferentes archivos y estos archivos a su vez están mandados a llamar en este en esta vista que en este caso sería como que el el home entonces este vamos a hacer básicamente aquí el renderizado del componente home pero este componente home bueno más bien esta vista home aún no la tenemos entonces ya ahora sí que tenemos esta carpetita aquí de home view nos vamos a ir a generar ese archivo de home view entonces me voy a ir aquí y le voy a poner index.js para crearme la lógica de esa vista home y ustedes aquí deberían tener el otro archivo que es el index.js entonces voy a matar un poquito esto voy a minimizar esto para que yo también me entregué los estilos y no estar batallando entonces aquí tengo mi home view listo entonces en este archivo index de home view lo que voy a hacer primero en todo archivo de react ustedes se tienen que importar react entonces la forma de importar de react aquí en j6 es con la palabra import luego react y luego les tienes que decir from o sea de donde en este caso del paquete de react una vez que ya tienen esa línea es como darle una dosis de dopamina al código y ya literal ya tenemos soportado todo el poder de react entonces ahora vamos a hacer exportar una constante con entonces digamos esto se hace así export const y aquí sería el nombre de la vista que estamos haciendo en este caso se llama home view estaríamos exportando home view y esto va a ser igual a una función anónima una arrow function que se les conoce aquí en javascript y la forma de declarar una arrow function es igual y luego ahora es igual la función que es paréntesis y está como flechita por eso se les conoce como arrow functions para los que no están familiarizados mucho con javascript es una forma muy chévere de hacer función para los que ya han utilizado javascript pues entonces habrán de lo que ahora sí con con eso mente voy a hacer un return y aquí sobre este return literal ustedes pueden poner ya otras etiquetas que abren y cierran en este caso y luego voy a poner home view por ejemplo y ya con eso ya ustedes tienen como este home view mostrado listo y con esta simple línea ya lo están exportando entonces si se fijan aquí ya es todo un componente más bien toda la vista de nuestro home obviamente le falta más lógica y sobre esta vista es donde estaríamos haciendo la consulta del API pero para que veamos que esto ya jala lo voy a mandar a llamar en mi aplicación si se fijan ahorita en general resumen de lo que hemos hecho abrimos view en view tenemos home view tenemos index.js que es el acción que acabamos de hacer y ahora lo vamos a exportar más bien lo vamos a importar aquí en donde lo quiero utilizar que es la lógica fuerte que es app entonces literal para hacer eso pues otra vez se requiere hacer un import en este caso va a ser voy a utilizar estas syntaxes que es igual como unas llaves para los que no van utilizando otra vez que no hay mucho de estas llaves se es como en llaves que se le conoce como destructuring y estamos destructurando entonces que voy a destructurar por lo que me viene primero en mi carpeta views y views y luego tengo mi carpeta home view y lo que me voy a estar trayendo de este archivo va a ser mi archivo que es home view entonces de esta forma yo ya estoy trayendo toda la lógica que tengo en el archivo que acabamos de crear con ese index y es bastante cool porque ya con eso ustedes aquí abajito del deep movies container podrían literal mandar a llamar esa 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 vista o toda esa vista de esa lógica de ese archivo con una simple etiqueta y ese es otra vez el poder super chingado porque pues en vez de estar viendo toda la lógica de ese componente más bien de ese componente o de esa vista ya nada más ustedes en el lugar donde se están ocupando vuelven a ver nada más una simple etiqueta que está agrupando toda esa lógica este muchos de esos detalles también los vemos a profundidad en el curso entonces voy a volver ahora sí a correr el el este mi aplicación y si ustedes no la mataron como yo les debería aparecer ahí mismo perdón en el navegador ya como el lo que pusimos aquí en home view que es este h2 home view y pues efectivamente es lo que me está pasando apareciendo lo que acabamos de poner del home view entonces como ya lo renderiza eso significa que ya tanto mi archivo de lógica y el archivo principal donde está mandando llamar todo ya la muestra eso significa que está perfectamente ligado entonces ahora ustedes ya podrían hacer toda la 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 aplicación para en este caso también estoy clicando un poquito el tiempo no nos va a dar tiempo de alcanzar a terminar todo pero vamos a hacer por lo menos la consulta a la API para que vean como que que chingón y que tan fácil lo podemos hacer entonces ahí en el en la carpetita de los links bueno que es de WeTransfer aquí yo ya también la tengo vienen estos links viene esta cosa que es la API viene un link base de consulta de películas que es el primer link que vamos a estar utilizando y los otros links es para que ustedes puedan este traer el link de la imagen de la película y el otro el último link es para que podamos extraer la información de cada película para los que aquellos que no han consultado una API para que no darles un poquito de contexto básicamente una API es un link donde te mandan la información y con ese link que tú tienes acceso puedes extraer los datos entonces digamos que con este link base ustedes necesitan pues tener un acceso a este esta este acceso es proporcionado gracias a esta cosita que les digo que es el API entonces para evitar que ustedes se registren todo eso engorroso en la plataforma yo ya se los tengo como que digeridos inclusive si nada más se meten a la documentación de la plataforma ya con esta API ustedes pueden estar haciendo pruebitas o cosas así para sus proyectos o terminar el reto de la aplicación entonces este es el link que ahorita voy a utilizar para que veamos como que la petición y vean como que rápidamente como se hace una petición aquí ya lo tengo copiado para utilizar peticiones en React necesitamos otro paquete entonces este paquete es el digamos el paquete que es que es fetch fetch es de Axios entonces si ustedes tienen npm la forma como se instala el paquete es npm npm install y el nombre del paquete que en este caso es Axios para los que tienen npm para los que tienen en este caso como yo tengo yard le voy a poner yard add y el nombre del paquete que es Axios y este simple paquetito es el que nos hace como la magia similar en manual javascript con fetch y si se fijan ya en cortinas muy rápido me lo instaló y entonces lo único que debo de hacer ahora en el componente o en la vista que ustedes quieren hacer la petición a la API o la base de datos o el backend nada más tienen que hacer el import del paquete entonces en este caso yo voy a hacer import Axios from Axios y literal ahí ya tengo este como ahora si todo el poder para poder hacer una petición adicional a esto hoy en día si ustedes van a YouTube o cosas así y quieren igual explorar que más se puede hacer con React van a encontrar que últimamente se está usando mucho esta palabra que son los hooks entonces los hooks son unas estructuras que nos facilitan la vida para manejar algo que se conoce como el estado del componente el ciclo del componente muchas cosas que también tienen como sus partes teóricas que las tocamos perfectamente en los cursos entonces ahorita nosotros vamos a hacer vamos a utilizar dos hooks muy rápidos un hook que se llama useEffect useEffect así y otro hook que se llama useState estos dos hooks o estas dos palabritas son funciones en sí que nos van a permitir a nosotros darle más poderes a la hora de utilizar y optimizar los recursos en React entonces el primer hook que voy a utilizar pues va a ser useState y useState a su vez ustedes por el tiempo que no les voy a explicar toda la teoría pero confía en mí básicamente necesito para utilizar useState una constante y esta constante a su vez va igualada ahora sí al tema de lo que es el hook que es useState esta constante es en este caso si se pidan la acabo de arreglar declara como si fuera un arreglo y en este caso voy a poner dentro de ese arreglo adentro movies es lo que voy a guardar películas y en la segunda posición de eso voy a tener un set movies perdón no sé por qué estaba poniendo el video set movies y estas estas dos cositas que van dentro de este arreglo se igualan a este useState yo sé por la documentación que leí la API que la API en respuesta me va a traer como respuesta un arreglo y no quiere decir que es por esa razón que nosotros estamos declarando una constante y un arreglo sino eso es por temas un poquito más de teoría que es así como funciona useState así que ustedes nada más confíen y copien esta estructura por el momento lo que estamos haciendo es que este estado es donde se va a guardar como temporalmente todos los datos de ese particular mixta o de ese particular componente y ahora de ahí ahora sí voy a utilizar useEffect y useEffect se utiliza como una función tradicional para el nombre y a los paréntesis dentro de useEffect a su vez se le pasa otra función en este caso para evitar y poner function y todo eso la documentación y muchos lugares ustedes van a ver como que esta sintaxis esta sintaxis es otra vez adentro le estamos pasando una arrow function que se podría ver así tenemos paréntesis flechita flechita y las llaves entonces dentro de las llaves es lo que se va a ejecutar a su vez a este useEffect le tenemos que poner una comita y un arreglo implícito esto también tiene su base teórica no voy a tener ahorita para explicarlo pero lo único que deben hacer es ponérselo por el momento y pues ya una vez que tengamos como el useEffect listo y todo ahora voy a declarar adentro de ese useEffect otra función esta función le voy a poner como request ahí se me autocompleto con las preguntas function le voy a poner como request movies y dentro de esa función pues ahora si voy a utilizar mi paquetito que instalé que va a ser axis entonces voy a utilizar la palabra que es const para declarar una constante y voy a generar esta variable que va a ser la respuesta lo que me va a traer mi paquetito de axis entonces voy a utilizar axis.get y aquí es donde van a utilizar el link el primer link este link entonces aquí lo pego literal tal cual entonces vean en resumen que estoy haciendo estoy utilizando primero un hook de react en segundo dentro de ese hook estoy generando esta función para ir a consultar esta app y toda la respuesta me la va a traer y la voy a guardar en esta constante que es la response respuesta ustedes le pueden poner x nombre pero regularmente se le pone response para que como que se ejemplifique que esa es la respuesta y con el paquetito voy a hacer un get para los que no han hecho nunca peticiones en su vida esto se ve muy bien a detalle en el curso de roja el verbo get es como jalar traer entonces a través de eso eso no funciona en el caso del paquete traxios y ya yo me estoy trayendo lo que viene de información de este link entonces ahora lo estoy guardando en esta respuesta a su vez ahorita vamos a hacer nada más que lo podamos ver como en consola del navegador por cuestión del tiempo y vamos a poner este que es lo que nos está traiendo esta respuesta esta respuesta yo sé por haber leído ahorita la documentación que tengo que acceder a una parte que se llama data también ahorita al final del chat les anexo el link para que ustedes vean la documentación y que vean nada de esto me lo estoy sacando de la mano nada más es porque ya lo tenía un poquito que se prepara este entonces aquí en javascript y también en otros lenguajes de programación y php también o sea básicamente cualquier otro lenguaje cuando haces consultas al page o a una app externa ese efecto internamente lo que está haciendo es que tiene como un delay y este delay va a depender de qué tan rápido atraviesa el internet la conexión que se hace de un punto a a un punto b entonces como esas cosas siempre suceden como retrasos es por eso que se genera esta parte asíncrona aquí para en javascript manejar estos efectos asíncronos a partir de una nueva característica que se añadió al lenguaje de programación se añadió algo que se le conoce como async y awake entonces si ustedes también buscan algún intuito y cosas así van a encontrar eso ahorita yo se lo voy a poner antes de la función async y antes de la petición le voy a poner await entonces ya con esto todo mi código lo acabo de volver asíncrono le estoy diciendo que vas a ejecutarte pero me vas a esperar hasta que tenga una respuesta de lo que me fuiste a traer en este caso a esta url en grandes rasgos eso es como que la teoría de ello y ya para que veamos esto como estamos haciendo este efecto y poderlo consultar tengo que invocar esta función aquí en el useEffect entonces le pongo requestMove y en resumen con estas que son seis líneas de código de la nueva a la 15 literal ya estoy haciendo una consulta a la API este y se ve muy complejo al inicio en verdad yo también pasé por eso entonces puede que lo vean muy complejo pero a lo largo de nosotros en la parte de los cursos lo vamos aterrizando pasito a pasito y van a poder lograr entender que se está sucediendo para efectos de esto ustedes vean que con unas cuantas seis líneas ya acabamos de hacer una petición a toda la a una API externa entonces esto está súper chévere y está súper cool ahora para ver que efectivamente estamos haciendo algo tan cool pues ahora lo voy a poder lo voy a correr entonces le voy a poner jam start para iniciar mi proyecto y pues se va a abrir el navegador tarda un poquito para mi renderizado mientras carga este ya ya creo el navegador pues claramente todavía no vamos a ver como que todas las películas de aquí ¿verdad? entonces como nada más estoy haciendo un console.log tengo que venirme aquí en clic derecho inspeccionar y tengo que venirme aquí a la consola para ver qué se me está imprimiendo por consola en este caso para los que nunca han usado aquí la herramienta del navegador de consola básicamente es clic derecho e inspeccionar si están en Google Chrome si están en Firefox o en algún otro es algo similar aquí en la parte de consola me está imprimiendo algunos warnings básicamente pero algo muy interesante es que ya me está trayendo me está imprimiendo muchas cosas aquí también en la consola entonces si hicieron como que todo este proceso tal cual acá en lo que iba escribiendo se van a dar cuenta que también ya tienen como que resultados en una parte de resultados 20 resultados entonces literal estos 20 resultados son es información y son películas en este caso estoy consultando la API de películas entonces ya me está trayendo como que las películas para nosotros que nada más me dé la parte de si yo quiero ver nada más resultados tendría que acceder al resultado entonces aquí en el response console.log response.data nada más le puedo hacer .results y ahora lo que se me imprime por pantalla nada más es directamente los resultados y eso sí super cool porque ya cada uno este se puede iterar lo podemos estar guardando ese guardado aún no lo he hecho para eso es que se utiliza este useState para hacer esos guardados entonces voy a utilizar setmovies y le voy a guardar todo esto que viene aquí que son todas las películas aquí directamente una vez que este custom más bien estos hooks de React que ya los traen como precargados ya los estás usando ahora sí este hook se puede este guardar guardar como que esa información temporalmente para el usuario y es lo que le da todo el poder al React porque al final eso está siendo como en un virtual DOM y se va bastante cool entonces ya nada más para finalizar uno nos va a dar a terminar como todo lo bonito de CSS que tenía ahí preparado pero pues vamos a hacer un renderizado muy sencillo de cómo se vería esa información en un título entonces voy a poner igual el título de React punto fragment fragment para hacer eso y voy a cerrar con React ahí así abajito de este H2 voy a abrir estas llaves y con estas simples llaves ustedes pueden volver a escribir este código de JavaScript y dentro de eso entonces voy a hacer nada más el renderizado de lo que ya ahora tengo en Movies entonces aquí ustedes para los que conocen JavaScript existe un método para iterar que se llama map entonces como esto es un arreglo entonces puedo hacer eso entonces a las películas por cada película o sea por cada movie quiero que me regreses en este caso una función o sea algo que genere esa función entonces y dentro de ese H2 este me tengo que poner antes un retorno ahora sí dentro de ese H2 voy a estar regresando el movie punto title que es la información de la API que ya me está regresando entonces esto se vería así por pantalla ahorita como todo desparramado pero ya me está trayendo cada uno de los títulos me está trayendo ya estoy ahora sí pintando la información que viene de mi API que estoy consultando que en este caso es Astra de Blackout Sonic de Halo son títulos de las películas entonces aquí digamos ya serían películas y este para que se vea como diferente lo voy a poner en la etiqueta P así muy breve muy rápida para que podamos ver la diferencia y entonces ahí tendrían a las películas tendrían a los títulos de las películas y pues se puede hacer tan complejo y tan bonito para eso es como que tenían la guía de los estilos como ustedes ya casi estamos dando por finalizada esta clase pero pueden guiarse de los estilos que yo les había dejado más o menos unas clases que yo mapié para que podamos hacerlo bonito ustedes si no les gusta porque pueden cambiar y personalizar sus propias clases pero básicamente es como que la esencia aquí yo está no lo hemos agrupado como en un div que le ponemos la clase para que se vea bonito con CSS pero en las partes en donde ustedes quieren agruparlo con div le ponen sus clases y ya funciona como una sintaxis similar a CSS y está bastante chévere aquí si ustedes vamos a pintar otra cosa de la película muy rápido le pongo P otro párrafo y dentro de ese párrafo me está pintando en este caso el movie punto me parece que puedo acceder para ver aquí mismo inclusive para hacer esos trucos voy a acceder el movie voy a hacer así literal no recuerdo si movie punto description me parece que era description aquí ojo que también dentro como sigue siendo JSX aquí mismo igual sigue aplicando esto de los retours aquí me está marcando que estoy regresando dos mismos etiquetas que no están como que agrupadas entonces en cada uno de los retours que ustedes regresen nada más pueden regresar digamos máximo uno entonces para haber resuelto ese problema ahí también era como agruparlo en un fragment y y para no sé tantas voller voy a poner eso mismo pero sobre JSX ya tenemos guardar y aquí se puede imprimir aquí en este return les digo pueden estar poniendo de todas las clases y todo como ustedes quieran arreglarlo y hacerlo bonito entonces en resumen es hoy en esta clase de prueba logramos cumplir la introducción un poquito a lo que es React a que ustedes entiendan como la lógica base de la arquitectura de lo que estamos utilizando con unos simples comandos podemos instalar todo un proyecto base y sobre este proyecto base empezamos a generar a empezar a ver la importancia del archivo principal que es el index después empezamos a ver la lógica más fuerte de lo que es una aplicación como de este estilo que es esta parte que es la app y a su vez en app generamos una vista que es esta vista con view que está en este folder que creamos que venía en la carpeta que es con view por cuestiones de tiempo ya no alcanzamos a ver todo lo demás de CSS que le podemos agrupar pero ahí pueden estar checando más o menos lo que se pretende lograr y esta parte de en seis líneas consultamos una API con las credenciales obviamente hubo un proceso por detrás para que ustedes lo pudieran hacer en estas seis líneas pero es algo que no es nada de otro modo que también ustedes pudieran intentar por sus propios méritos registrarse obtener el API y con ese link en seis líneas de código poder hacer una consulta una API o un backend la forma como se estructura un backend con javascript es muy similar entonces al final ustedes también estarían generando una petición con un link de este tipo y al final estoy retornando pues ya como tal lo que quiero que renderice esta vista particular entonces como ya tengo la información en el estado que es lo que se le conoce ya puedo estar accediendo a estas variables gracias a este hook que utilizamos que es useState y este otro hook que es useEffect nos permite cada vez que se carga esa vista o ese componente en una primera iteración hagan de cuenta que es como una palanca que activa y que hace las peticiones o que hace que se ejecute la cosa que ustedes quieren que se ejecute una vez o en mi cantidad debe la configuración que se establezca aquí en este en este parámetro de aquí para efecto de esto con que si ustedes nada más le agregan este arreglo aquí en esta función nada más se ejecuta una vez entonces por eso que nada más nuestra petición se ejecuta una vez y nos permite este traernos todas las películas en este caso que es lo que trajimos una vez y ya nada más el reto que ustedes si puedan les comento hacer muy sencillo es que ya que tienen la información de la API aquí con las clases de CSS que se quedaron ahí en ese archivo pueden agrupar y hacerlo y hacerlo bonito para que aquí aparezca la foto que aparezca este el video y todo lo relacionado con ello les voy a mostrar como el breve ejemplo ya para dar fin a la clase cómo se tendría que ver este proyecto final armado entonces es exactamente algo similar a lo que estaba haciendo como un comentario no tradicional este proyecto me tarde como media hora haciéndolo y no es que sea un chingo o no un crack la verdad es que yo también empecé desde cero mi curva de aprendizaje fue como de unos ocho meses entonces ustedes si están si están por empezar siéntense con todo el ánimo y DBF es una comunidad que los apoya mucho entonces eso me ayuda mucho para como que pasar su curva de aprendizaje rápido y pues que el día de mañana ustedes también puedan estar haciendo estos proyectos sencillos o aplicaciones más complejas entonces vean así es como básicamente pretendíamos si se fijan son los mismos títulos de las películas que nos acabamos de mostrar lo que llevamos este y al final les digo muestra la película y si le dan click en cualquier película por favor esta Sonic los manda es como la segunda parte del proyecto los manda a un a una pestañita donde viene muy particularmente la película este y en este menú de inicio le posee como que este botoncito para que te regresaran otra vez al home entonces puedes ver otra vez la película para regresar al home y así puedes estar explorando todas las películas que te arrojan al home como lo notarán es es texto es la consulta del póster y es otra vez la popularidad esto está con puro CSS no estoy utilizando nada más adicional más que las puras clases que puse ahí como ejemplo pues me gustaría escucharlo chicos con esto prácticamente es como la intro de esta clase de prueba de todo lo que pudieran alcanzar a ver a lo largo de nuestros cursos si tienen alguna pregunta comentario sugerencia lo pueden escribir aquí en el chat o activen su micrófono con toda confianza y A ver, yo iba a comenzar, Carlos dice, yo iba a comenzar a estudiar React, pero aún no me sentía seguro, pero con esta clase me animó. Súper, qué cool. Sí, definitivamente React es una habilidad súper cool y puedes encontrar muy buena chamba. Y si quieres, para proyectos personales es muy buena herramienta. Y qué mejor si lo haces con nosotros. Hay buena comodidad. Bueno, Andrés Fuentes dice, ese resultado es lo que pretendía hacer hoy o es el resultado de todo el curso de Cinta Roja. Este es un proyecto que te digo, yo armé en 40 minutos, a lo mucho una hora entre lo que estuve buscando en la documentación de esta API. Esto no es lo que se ve en el curso de Cinta Roja. Yo preparé este clase para ustedes. En Cinta Roja lo que se ve son todos los fundamentos que yo cubrí ahorita como en una hora y media, una hora. Que obviamente pues no alcanzas a ver todo. En Cinta Roja ves como desde las peras y las manzanas hasta que seas pro y que entiendas qué está pasando en cada parte. Entonces viene mucho más complejo. Y a lo largo del curso de Cinta Roja tú vas armando tu proyecto. Entonces la idea es que si te traes como un proyecto personal o inclusive ya estás trabajando en algo, lo puedas aterrizar ya con React y a lo largo de esas cuatro semanas, lo que dura el curso, el Sensei te pueda ayudar a pulir esos resultados que buscas en tu proyecto. Entonces no es como que este proyecto es el que se ve en Cinta Roja, ¿no? Si no es, más bien tú generas tu proyecto a lo largo del curso. Carlos dice, ¿me dejaste intrigado por conocer más nuestra tecnología? No. Sí, yo también estaba súper emocionado al inicio y aún sigo emocionado. Cuando yo lo aprendí, estábamos utilizando puras clases. Y ya ahorita que salió como que esta actualización de los hooks, en verdad está todavía muy chido porque resuelve muchas cosas con menos líneas de código. Entonces si te gusta y eres apasionado y disciplinado, le vas a agarrar un propiedad a la onda. Dice Maxi Gómez, me gustó, muchas gracias. Me trae la idea de que cada quien entrega su idea y pueda desarrollarla con ustedes como acompañantes. En efecto, la idea es que el curso sea dinámico, que sea práctico y que las zonas por las cuales tienes una videollamada con un Sensei personal, a diferencia de una clase grabada, es que puedas tener ese acompañamiento. Entonces con este acompañamiento, pues vas ganando confianza, vas resolviendo tus dudas más rápido. Y lo cool, que te digo yo, también viví hace unas semanitas, es que estás con otras personas de otros países inclusive. Entonces, como todo lo trabajamos con Slack y algunos grupos de ahí de trabajo, pues la misma duda que tú tenías, alguien me da entonces la complemento ni la puedo desarrollar más rápido. Y eso está cool. Carlos Villatoro, ok, muchas gracias por compartir esta clase gratuita, fue súper genial. Gracias a ustedes chicos por conectarse, por demostrar interés y en verdad, créansela, están en una... Si les gusta esta parte de la tecnología, hay muchas oportunidades, con esto también de la pandemia. Entonces, todo ha sido remoto. Nosotros inclusive como TVF tuvimos que emigrar al remoto y eso nos ha traído muchas igual oportunidades. Puedes pasar tu Twitter para etiquetarte. Y si, si, te fallo, no tengo Twitter, pero me pueden encontrar en LinkedIn como... Así como está aquí en el grupo, como mi nombre aparece, Daniel Cus Sánchez. Y no sé si me toca yo, Daniel Loyola, quieras agregar algo a este cierre. ¿Estás por ahí? Pues nada, no se olviden, nos pueden escribir, les voy a dejar el mail de hola.dbf.mx por si tienen... Ay, se lo puse a Andrés. Perdón, déjense los pongo a todos en el chat. Nos pueden escribir ahí por si tienen dudas, por si quieren inscribirse. Lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Va? Sí. Muchas gracias, Tocayo. Gracias a todos por venir. Excelente, chicos. Que tengan excelente noche y hasta luego, Tocayo. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao. Chao. Chao.